Los pasabocas siempre son útiles en las temporadas festivas. Hoy vamos a preparar bolitas de queso con acentos navideños. Los ingredientes son queso crema Philadelphia, sal pimienta, cebollina, pimentón y tejitas para acompañar. Tenemos el queso Philadelphia aquí, lo vamos a ablandar y le vamos a colocar pimienta molida negra y sal. Luego lo vamos a revolver y vamos a elaborar unas pequeñas bolitas. Aquí está la cebollina finamente picada que nos ayuda a redondear fácilmente la bolita. La bañamos con el pimentón finamente picado. Esta receta la podemos servir en cualquier época del año. Muy bien, ahora le vamos a poner como decoración a cada bolita de queso una tejita para invitar a nuestros comensales a degustar este queso en bolitas con acento navideño. Espero que esta fácil receta la preparen en sus casas y que la disfruten con sus amigos en estas navidades. Nos vemos con muchas más preparaciones en patriciabeles.com Música Gracias por ver el video.